De los temas de antaño les presentamos el siguiente video, márcale compa Alex En una jaula de oro pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorróncillo a su jaula llegó, si usted puede sacar y me conozca yo me voy El pobre gorróncillo, ella se enamoró, el pobre como fudo, los alambres rompió Y la ingrata calandria, después que la sacó, tan luego salió libre Bolo, bolo y bolo El pobre gorróncillo, ella se enamoró Y yo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria, esto le contestó, yo a usted no lo conozco, ni presa he sido yo El pobre gorróncillo, de ahí se devolvió, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón, se encuentra un gorróncillo Cantando su dolor Como me gustan los ojos de esa morena Y ahora en esa jaula, y no más los miro, se me relocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos justo a los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechaban en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechaban en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Ahí quedamos puro 9 Records, compadre